Hola que tal gente de YouTube, voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo las tácticas Voy a explicar un poco más sobre las tácticas, sobre todo cuáles son las que más me están funcionando Bueno, ¿cómo voy a explicar esto? Este equipo ya se los traje el día de ayer Para los que quieran ir a ver el video, hablo un poco más sobre el equipo Esta semana me está yendo bastante bien, bueno, llevo 15 partidos y he comenzado muy bien en FUT Champions A comparación de las semanas pasadas, así que por eso me decido a traer este video Voy a traerles primero que nada una táctica que es la que es de manejo de partido Las otras que es para remontar partidos y para partidos que necesitas atacar un poco más Se las voy a traer en otros videos, este es para manejo de partido ¿Cómo lo utilizo yo? Equilibrado, equilibrado Porque así, siento que este año sí se nota mucho la diferencia entre cada uno de estos Por ejemplo, si pongo presión constante, atrás se descolocan muchísimo, pero presionan arriba como locos Retrasado pasa todo lo contrario, entonces equilibrado este año me parece que es lo mejor También en tema ofensivo, tal vez armado rápido funciona bien por el tema de los desmarques Pero equilibrado me parece bien y así te puedo hacer los desmarques manuales Ancho 4, este año me parece muy importante que el equipo sea compacto No importa que te ataquen por la banda mientras que no te entren al centro del área Profundidad pongo 5 por defecto Aquí pongo ancho 5 para atacar un poco más abiertos Pero igual luego lo que hago yo es meterme de la banda al centro Y 6 de jugadores en el área para atacar con un poco más de volumen de gente Tiros de esquina tengo 2 porque este año funcionan un poco mejor Tiros libres 1, pero igual no les recomiendo poner mucho aquí aunque funcionen bien los cabezazos este año Porque las contras te matan este año Luego la formación 4, 2, 3, 1 Instrucciones que es la parte, por decir así decirlo de lo más importante A los laterales quedarse atrás de atacar Y importante que le pongan adelantarse Porque si no a la hora de que ustedes ataquen El lateral se va y se mete como a la zona del contención Entonces en una contra les pueden agarrar por ahí el espacio Mal parado el equipo A los contenciones les tengo cortar líneas de pase Quedarse atrás de atacar y cubrir el centro Y al otro no le tengo cortar líneas de pase Le tengo nada más quedarse atrás de atacar y cubrir el centro ¿Por qué lo tengo así? Porque este me cubre el centro como si fuera un contención único Y no se mueve de ahí Entonces a la hora de defender es como si agarrara una línea de 5 Y este Pogba está todo el rato cortando líneas de pase Para tratar de evitar que el rival filtre balones Me pareció una combinación que me está gustando de momento bastante En tema ofensivo Apoyar a la defensa de las bandas Porque este año ocupo hacer muchos 2 contra 1 en defensa para ganar Ya que por lo menos yo me está costando un poco defender Y entrar al área por los centros Para que se metan al área a la hora de que Si vengo del lado derecho con Rodrigo Gabriel Jesús corta hacia adentro Y es más fácil encontrar gente en el área y viceversa También decir que este año Van muy bien los tiros de fuera del área Así que si puedes encontrarlo afuera del área para un pase Y haces una definición larga Funciona bastante bien también Huminson quedarse arriba al atacar Quedarse en el borde del área ¿Esto es importante? ¿Por qué lo tengo así? Porque en el MSO tienen que tener un jugador que tenga buen tiro Este año Porque los long shots van muy bien Entonces aquí tengo a Song que tiene buen tiro Y lo puedo quedarse en el borde del área Para que los rebotes estén ahí Y pueda pegar un bombazo de gol También es importante que tengan jugadores Que no se cansen tanto en el MSO Porque el MSO suele cansarse mucho Igual esto de quedarse arriba Ayuda a que no se canse tanto Delantero Rashford Quedarse en el centro Ganar la espalda y quedarse arriba Quedarse arriba para siempre tener a alguien de referencia arriba Quedarse en el centro porque no me gusta que el delantero se vaya a banda Porque a veces no lo encuentro Y ganar la espalda para que esté haciendo desmarques constantemente Y podamos tener siempre un espacio Estas son las instrucciones Así juego yo en partido Recomendaciones del equipo Les puedo recomendar que Traten de tener Un lateral más defensivo y uno más ofensivo Yo tengo Mokiele que es un lateral muy defensivo Y este con más salida de balón Luego un contención muy defensivo Y uno con un poco más de salida Para que esté también balanceado Y en el tema ofensivo Pueden ser jugadores de su preferencia en banda y delanteros Pero en el MSO es importante para mí Que tenga buen tiro y buen pase Ahí por ejemplo en el MSO Usé a Kramaric He usado varias cartas Que me van muy bien De hecho Kramaric me remontó un partido de MSO En este FUT Champions Metió 3 goles Brutales el Kramaric Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Díganme si les funcionaron las tácticas gente Y pues bueno gente No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima